Seguimos con la segunda parte del cine, de la reinauguración del Cine Avenida, descubrimiento de una placa, ahí lo vemos a Bali con Jacinto, con Matillita Santana en el medio, siempre está metido, igual que el padre, el aplauso de la gente, ahora llega el momento de bendecir la placa del cine, a cargo del diácono García, ahí se retiran de ahí para que Bali se va a dirigir a todos los presentes y a la comunidad de Bolívar. Buenas noches a todos, buenas noches Bolívar, realmente no sabía que había tanta gente, muchas gracias, muchas gracias a todos por estar hoy compartiendo este día único, irrepetible en nuestra ciudad. Realmente estamos muy emocionados, muy emocionados, muy contentos, muy felices de poder estar viviendo este día. Este día que podemos ver hecho realidad este sueño y este anhelo que han tenido por tantos años nuestros vecinos de Bolívar. Para mí es un gran honor y es un gran orgullo como Intendente Municipal poder estar con cada uno de ustedes esta noche diciendo que nuevamente y para siempre nuestro Cine Avenida estará abierto. Hoy estamos recuperando parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, de nuestro patrimonio cultural histórico. Cuántos años pasamos por esta avenida, nuestra avenida principal de nuestra querida Bolívar, la avenida San Martín y veíamos las puertas de este gigante cerradas. Cuántos años pasamos por estas calles y veíamos a este gigante abandonado. Gracias a Dios que Marcelo tuvo la gran visión en un momento crucial de comprar este inmueble y de evitar de que aquí hoy haya un supermercado. Eso realmente fue un hecho fundamental que marcó un antes y un después en el proceso de recuperación y de transformación de este lugar. Luego vinieron muchos años donde se instaló permanentemente el no se puede, el difícil, el no se puede recuperar, los amagues, las especulaciones, etc. Pero hoy llegó el momento que está viviendo Bolívar de un proceso del se puede, se puede transformar las cosas, se puede recuperar el patrimonio histórico, se puede invertir en infraestructura cultural y los bolivarenses somos capaces de poder gestionar y ejecutar los proyectos y lograr estos resultados. Nada mejor que la realidad para que indique la verdad. Aquí tenemos nuestro Cine Avenida, un centro cultural como pocos en la provincia de Buenos Aires, con un anfiteatro y un centro cultural en la planta baja, con un cine 3D en la planta alta. Gracias, gracias al acompañamiento del gobierno nacional, de nuestra presidenta Cristina, que aprovechamos a mandarle un fuerte saludo a ella y que esto sea una cuota de energía para su recuperación. Gracias al acompañamiento del ministro Julio De Vino, que cada vez que hemos ido a visitarlo, nos ha recibido. Y por supuesto, gracias al trabajo incansable del equipo municipal, de los trabajadores municipales, que han hecho posible poder concretar esta realidad. Sin ellos, sin el acompañamiento de ustedes, vecinos y vecinas, sin el acompañamiento de las instituciones, sin la articulación entre el Estado, el sector privado y el institucional, esto no podría haber sido posible. Y justamente esta es una obra donde todas las patas se articularon, donde todos los actores se articularon. Porque también, así como Marcelo Tinelli tomó esa gran decisión de comprar este inmueble, de comprar este cine, y de donarlo al Club Ciudad Bolívar como institución, luego tomó la gran decisión de solicitarle al Club que donara estas instalaciones a la Municipalidad de Bolívar para poder ejecutar esta obra. Y también quiero agradecerle a ese conjunto de socios que votaron afirmativamente por la donación de este inmueble al Municipio de Bolívar. A partir de hoy y para siempre, el Cine Avenida es de los habitantes del pueblo de Bolívar, es de la Municipalidad de Bolívar, gracias a esa decisión. Porque la verdad que lo que se nos invade es la alegría, es la felicidad, es la fuerza positiva y constructiva de poder mirar hacia adelante. Y cada hecho concreto, cada realidad, cada resultado positivo que se puede mostrar no es más que otra cosa que una inyección de energía para redoblar la apuesta. Y esta es una inyección de energía para cada uno de nosotros y debe ser una inyección de energía positiva para cada uno de los que están aquí presentes. Una inyección positiva para que nos permita ver el futuro y de entender que en Bolívar podemos ejecutar este tipo de obras que nos enorgullecen. Yo veía la cara de Raúl Otero, de Donato Genovese, que ellos realmente vivieron los años de esplendor de este querido cine. Y el impacto que ha tenido el Cine Avenida en el transcurso de nuestra historia. Hemos escuchado anécdotas de todo tipo, historias de todo tipo. En este año de trabajo que los vecinos se han ido acercando y nos han ido contando sus vivencias aquí en el cine. A mí me ponen muy contento que hoy ellos, los niños, también puedan empezar a vivir sus historias en el Cine Avenida. Que ustedes, que cada uno de ustedes puedan volver a vivir sus historias en el Cine Avenida. Y que en un futuro puedan ser las historias que van a contarles a sus hijos y a sus nietos. Esto es lo importante de poder recuperar la infraestructura cultural, no solamente en el orden local, sino también provincial y nacional. Y eso es lo que estamos viviendo. Yo no quiero que pase nunca este día. Porque es un día muy importante. Es un día realmente muy importante. Un gigante vuelve a latir, un gigante vuelve a respirar. Y un gigante nuevamente debe estar ansioso por empezar a proyectar sus películas. Así como estamos nosotros también ansiosos de poder disfrutar de esta tecnología que hoy vamos a tener aquí en Bolívar. La última tecnología en proyección, en sonido, este Cine 3D, que realmente vamos a poder disfrutar. Y que también nos va a permitir proyectar ese Bolívar y el desarrollo local y el crecimiento económico a través del desarrollo turístico. Seguramente muchos de ustedes no van a tener que viajar más los fines de semana a las localidades cercanas para poder llevar a su familia a ver cine. Y estoy convencido de que muchos vecinos de alrededor de la región van a querer venir a visitar nuestro Cine Avenida impulsando de esta manera algo fundamental que es el desarrollo turístico de nuestra ciudad. Quiero agradecer la presencia del Intendente de Tapalqué, Gustavo Cocón, y un compañero con quien permanentemente trabajamos en conjunto articulando acciones, el Intendente de Azul, José Inza, el Diputado César Balicenti, también del Jefe de Gabinete de la Secretaría de Cultura de la Nación que nos acompaña en cada uno de los eventos populares que desarrollamos en nuestro Bolívar y es una gran transformación lo que venimos haciendo en el Me Encanta, Bolívar, en la muestra del Cine Nacional Leonardo Fabio y en el Bolívar Rock que son eventos populares para la comunidad de altísima calidad que todos queremos defender. Muchas gracias Fabián por estar aquí presente. Y a un amigo, asesor del Ministro Julio De Vido, Nacho Salas, Ignacio Salas que hoy nos está acompañando que me dijo no me nombres porque voy como amigo porque lo quiero nombrar porque esto también, él tiene mucho que ver en cada una de estas cosas. Agradecer a mi equipo de trabajo, a todo el gabinete por estar presente y por hacer posible esto, a todos los trabajadores municipales que son parte de mi equipo de trabajo, a mi familia por estar acompañándome y aguantarme porque ellos mejor que nadie saben que vamos a dar todo y dejamos todo para poder llevar a Bolívar a donde todos lo queremos llevar y eso depende exclusivamente de cada uno de los que están aquí presentes. El techo lo ponemos cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos techo y estamos en una época de recuperación y de transformación. Estamos en una época donde hoy estamos inaugurando el cine y en los próximos meses estaremos recuperando la pileta del parque. En los próximos meses estaremos inaugurando un nuevo parque en el predio del ferrocarril. En los próximos meses estaremos construyendo un centro universitario que va a ser modelo en la provincia de Buenos Aires. En los próximos meses estaremos inaugurando 50 viviendas. En los próximos meses comenzaremos con 181 viviendas más para Bolívar. En los próximos meses comenzaremos con una obra de energía que nos dará energía por los próximos 50 años los bolivarenses. Queremos crecer, queremos desarrollarnos, no queremos mirar hacia atrás. Solo depende de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias. La palabra del señor Intendente Municipal, Eduardo Buca. El aplauso de la gente, el abrazo de Coconi, el Intendente de como era la etapa. Me acordé, me acordé. Le abrazo con Marco, con el secretario de De Vido, con Javier, con el doctor Flores, y este señor que están ahí, ustedes lo están viendo ahí, Paulito Amad, capo de los capos, fenómeno, hizo un tema para el cine. Escuchamos. Alguien me contó de vos, de tu magia, tu telón, de la escala que se hacía, va a comprar las alegrías que llegan pronto al corazón, de la mina que escondió, bajo la luz de un farol, ese beso, ese beso de varón, que juraba tanto amor, antes que el arte se alquile, y que un plástico termine con la historia de los dos. Y te dormiste tantos años, sin saber que el corazón aún latía, yo te buscaba en las películas de ayer, pero ahora te encontré, estás acá, voy a curar tu soledad. A ver si me ayudan con esto, me va. Eras el punto de encuentro, fin de semana con vos, ese cacho de libertad y cuentos, mientras no llegue el acomodador, con esas linternas chiquititas, de punto ciego, que alumbraban alrededor, que, desnudando a la vergüenza, o el chiflido como que, casi se corta la punta, hoy tu buta acá tiene color, y todo el polvo se lo llevó, ese tiempo que no venía, si te vieran los hermanos Lumière, despertando y esta vez, más contento como pibe que dormía. Esta canción es para un cine de Bolívar, que de burrete no se va, van con la familia, hoy tus puertas se abren como una flor, retumbando como un tambor, en el centro de este corazón. ¡Aplausos, señores! Cine querido de mi corazón, subime el micrófono. Disculpame el atrevimiento, viejo, pero creo que llegó el momento, por dar la cara para pedirte perdón, porque con esta canción, lo único que quiero es que sepas lo importante, que fuiste en mi niñez, y en toda nuestra adolescencia, y aunque hayas perdido la paciencia, para dejar todo y venir a saludarte, hoy me doy cuenta que tu arte no se cambia por nada, mi hermano. El solo hecho de estar sentado, sea cual fuese la historia contada, te juro que me muero de ganas de volver y quedarme en tus butacas de antaño, y no creas que aunque viejas mis manos, no podré traerte ahora a todos nuestros nietos, para que ellos vivan hoy, la emoción de tu cine continuado. ¡Aplausos! Voy a apagar mi televisor, pa' que las historias les cuentes vos, y si te hubieran visto los Lumière, despertando y esta vez, más contento como loco en la avenida, esta canción es para nuestros cines de Bolívar, que de burrete nos traían con la familia, hoy tus puertas se abren como una flor, retumbando como un tambor, retumbando el tambor, en el centro de este corazón, desde el corazón, desde el corazón, desde el corazón. ¡Gracias, Pablo, querido! Gracias, una vez más, en nombre de toda la gente de Bolívar, un fenómeno de persona, un gran artista, invitó a esta gente para que haga un coro, a la gente de Bolívar, 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 aplauso fuerte, por favor, ¡Gracias! ¡Gracias a vos, Pablito! ¿Se imaginan ustedes que Raúl, la cantidad de años que no entraba acá, después de haber, miren la cara, lo demuestra todo, camine tranquilo, Raúl, ¡Sali, Sandra! ¡Sali, Sandra! ¡Gracias, Sandra! Bueno, así es el salón cultural, esta es la parte de abajo del Cine Avenida, del antiguo Cine Avenida, esta es la parte de abajo, este es el salón cultural, acá vemos, le mostramos, mientras el intendente iba mostrando los distintos lugares que iba recorriendo, explicándole a la gente que estaba afuera, lo que pasaba, acá lo ven bien a todo el salón cultural, toda la parte de abajo, donde está la escuela orquesta, arriba, esta es la gente que baila el tango, de la escuela de tango municipal, a cargo del César Noblía, el Chivo, acá vemos más jóvenes, que tienen que ver con la parte musical, a cargo del señor Chávez, bueno, ahí se salieron del salón cultural, y fueron a mostrar el baño, que no nos metimos nosotros al baño, esta es la alfombra, para ir al cine, al primer piso, acá vemos como suben, la gente invitada por Vali, bueno, Vali no sabía que iba a estar esta gente arriba, él fue para mostrarlo, este es el ascensor, ya estamos en el primer piso, subió con el matrimonio Otero, me imagino las cosas que habrán pasado por la cabeza de Raúl Otero, no se puede creer, vamos de a poquito mostrando todo, así estaba el cine para, esperándolo a Vali y a la familia Otero, ahí lo vemos a Jorge Naya, de FM Federal, acá llega el intendente, acá llega Raúl Otero, está Gustavo González Livio, andaba, también Angelito Pese, por ahí lo habíamos visto, a Sandra Renna también, esta es la parte de proyecta en el cine, estos son los encargados de proyectar, no teníamos mucho para mostrar tampoco, así se veía de arriba la gente que había quedado afuera, todavía que no había ingresado, después ingresó toda la gente a conocer, el viejo proyector, allá hay unas películas también en celuloide, impresionante, esto es, así estaba la gente, y ahora vamos a escuchar un poquito más de Pablito Amad, con Tango Rock, creo que se llama el grupo de amigos, gracias Pablo, una vez más hermanito querido, ella se ha perdido, yo creo que le hacemos competencia, el sonido de verdad, aguanten, yo la recuerdo ahora, como no recorrerla, en cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena, que se escuche hasta el mar del planeta, ella cortó, ella ya me olvidó, eso mi viejo, dale, dale todo el mundo, yo, yo no puedo olvidarla, por eso vengo, vengo a todos ustedes que están acá, eh, eh, yo, yo no puedo olvidarla.